Para preparar un típico taco placero, primero vamos a hacer un pico de gallo. En un recipiente colocamos un cachito de cebolla picada, un chile jalapeño picado, dos tomates cortados en cuadritos, un aguacate cortado en cubitos, un puñito de cilantro cortado finamente, el jugo de un limón, sal al gusto y lo mezclamos muy bien. Lo colocamos en un recipiente y lo reservamos. La preparación de nuestros tacos es muy sencilla. En un par de tortillas colocamos un cachito de chicharrón, un poco de queso y pico de gallo al gusto. Si te gusta nuestro contenido regálanos un like y suscríbete. Cualquier duda o comentario haznoslo saber.